Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 13 de septiembre del 2020 y vamos a hacer lectura de algunas de las efemérides del día de hoy vamos a hacer el resumen del resumen en 1782 nace el editor mexicano mariano galván ribera fundador del comercio de libros en méxico y el más antiguo y animoso editor de este país es autor del calendario que lleva su apellido el calendario del más antiguo galván que te regalan aquí en la ciudad de méxico en una famosa farmacia con el nombre de la capital de francia y muere el 28 de abril de 1876 es prácticamente predecesor de todos los escritores de efemérides en este país en 1810 habiendo denunciado el español francisco buera la conjura son aprendidos los conspiradores de querétaro emeterio y epigmenio gonzález acusados de fabricar armas y cartuchos para la causa insurgente y que facilitaban su casa para reuniones de los conspiradores con el pretexto de sesiones literarias muy interesante y hoy es día 13 apenas en 1812 a iniciativa de félix maría calleja general realista el virrey venegas ordena ejecutar en la ciudad de méxico agarró tevil a don leonardo bravo padre de don nicolás bravo don leonardo se distinguió en la guerra de independencia como constructor de materiales de guerra como administrador y constructor de fortificaciones y como combatiente de primera línea una desgracia en 1813 con la idea de darle una organización política al país don jose maría morelos convoca desde acapulco al primer congreso de anahuac el que este día se instala en chilpancingo que ya habíamos visto hace unos días había sido elevada a rango de ciudad para elaborar una constitución en dicho congreso dispone su autoridad militar y se declara siervo de la nación muy importante nuestro personaje que nos va llevando al proceso de independencia pero la independencia no nos dio toda la libertad que necesitábamos en 1847 se da la batalla de chapultepec cuando las tropas norteamericanas atacan definitivamente y toman el castillo de chapultepec donde se encuentra el colegio militar sucumben gloriosamente sus defensores jóvenes cadetes a los que la historia conocerá como los niños héroes aunque muchos manejan esto como si fuera un mito teniente juan de la barrera agustín melgar juan escutia vicente suárez fernando montes de oca y francisco márquez el batallón de san blas comandado hasta ayer por felipe santiago jico tencatl enviado para reforzar la defensa del castillo fue totalmente anulado por el ejército invasor el mismo general jico tencatl había fallecido el día de ayer en próximos días se hizo la toma de la ciudad de méxico y caída definitiva del país en 1866 es inaugurado el teatro de gollado en guadalajara jalisco su primera actividad estuvo a cargo de la cantante ángela peralta ha sido el escenario de recitales conciertos y espectáculos de danza clásica y contemporánea en 1910 es abierta por primera vez al público la zona arqueológica de teotihuacán ubicada en el estado de méxico y considerada como la sexta ciudad antigua más grande del mundo y declarada patrimonio de la humanidad en 1987 en 1912 muere el político y educador mexicano justo sierra méndez ministro de la secretaría de instrucción pública durante el porfiriato quien es reconocido por sus aportaciones a la educación del país sus restos se encuentran en la rotonda de las personas ilustres él había nacido el 26 de enero de 1848 al respecto de este personaje tan importante tenemos escrita una semblanza y de la cual te dejamos la liga en la parte de abajo el nombre de la secundaria en donde yo estuve es precisamente el licenciado justo sierra méndez bueno hay varias escuelas con ese nombre pero yo estuve en una de ellas en 1941 nace la escritora narradora y periodista mexicana cristina pacheco quien ha colaborado en diversos diarios y revistas de circulación nacional y es conductor actualmente del programa televisivo aquí nos tocó vivir fue esposa de emilio pacheco el escritor el de las batallas en el desierto en 2004 muere el ingeniero químico mexicano luis ernesto miramontes cárdenas inventor del primer anticonceptivo oral su vasta obra científica abarca numerosos artículos y alrededor de 40 patentes nacionales e internacionales en áreas como la química orgánica la petroquímica y la química de contaminantes atmosféricos él había nacido el 16 de marzo de 1925 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales y esperemos que te esté gustando este tipo de trabajo los vídeos danos un like por favor síguenos por favor dile a la campanita que te avise cuando mandamos un vídeo al aire y por favor vete al blog si ahí podrás encontrar muchísimas más efemérides de las que hemos mencionado ya que esto es el resumen del resumen sí y por favor se feliz en la lectura y ve feliz también a bailar con la música de codina o las Gracias por ver el video.